Esta noche no alumbra la farola del mar Esta noche no alumbra porque no tiene gas Porque no tiene gas, porque no tiene gas Esta noche no alumbra la farola del mar ¿Por dónde andas carita de rosa que me han dicho que me has olvidado? He venido a buscarte pa'l pelo y me encuentro que ya te has marchado Y me encuentro que ya te has marchado Pasando el febrero por la casa San Cobra Procurando que los hombres se hayan ido a trabajar Amorando a los muñecos a tirar en pasión Las llamacas lo reciben entonando esta canción Escóndete mamá que ya viene el ferrero Y mientras que se largan tú metes ya a romperlo Apúrate mamá, enciérrate en el baño A ver si el ferrero lo pase me lo engaño Cuando llega el ferrero con la mano al juguetón No le importa que los hombres no le rindan al patrón De coraje y de celo un carniaco se murió Al saber que el ferrero con su hija se estuvo Espóndete mamá que ya viene el ferrero Y mientras que se larga tú metes ya a romperlo Apúrate mamá, enciérrate en el baño A ver si el ferrero con su hija se la hace Y mientras que se larga tú metes ya a romperlo Apúrate mamá, que ciérrate en el barrio A ver si el perrero no pasa en el arcaño A ver si el perrero no pasa en el arcaño A una mujer, a una mujer que sepa más Porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Pero hay que ser, que voy a ser En el amor, todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Soy parrandero, para que lo he de negar Cuando me gusta el gusto A esa perdida mujer, que lo he de negar A una mujer, a una mujer que sepa más Porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Pero hay que ser, que voy a ser En el amor, todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar 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 A mí me quiere mucho mi suegra, eso es un cuento que trae usted, me quiere para pegarme, eso sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo. La vecina me la tocó, es un cuento que trae usted, la vecina me la tocó, es un cuento que trae usted. La mandolina me tengo en casa, eso sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo. Puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo. La que yo tenía, eso es un cuento que trae usted, la tenía en fotografía, eso sí que puede ser, la tenía en fotografía, eso sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo. Puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo. El hombre que manda en casa, eso cuento que trae usted. Yo soy el hombre que manda en casa, eso es un cuento que trae usted Cuando mi mujer se marcha, eso sí que puede ser Cuando mi mujer se marcha, eso sí que puede ser Puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo Puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, te lo digo yo Mami me llama en el negrito del batre, porque el trabajo para mí es un enemigo Trabajar yo se lo dejo todo el juez, porque el trabajo y el odio como castigo A mí me gusta un merengue abandillado, una negra de creche y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apetado con una negra bien sabrosa Mami me gusta bailar de medio lado, bailar medio apetado con una negra bien sabrosa Pidito si no es verdad, me dire que es mucho mejor Pidito si no es verdad, me dire que es mucho mejor Porque sube trabajar, a mí me gasta dolor, porque sube trabajar, a mí me gasta dolor. A mí me llaman este grito del pastel, porque el trabajo para mí es un enemigo, y nunca yo se lo dejo todo al poder, porque el trabajo y soy yo como castigo. A mí me gusta un seren de abandillado, con una negra que quiere buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien sabrosa. Y si tú no es verdad, veréis que es mucho mejor. Y si tú no es verdad, veréis que es mucho mejor. Porque sube trabajar, a mí me gasta dolor. Porque sube trabajar, a mí me gasta dolor. Yo prefiero otra noche, y ver cómo sale el sol. Yo prefiero otra noche, y ver cómo sale el sol. Que tenerte madrugar, y trabajar con calor. Que tenerte madrugar, y trabajar con calor. ¡Uh, uh, uh! Pequipala, 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 compañero. Pequipala, 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 soy central. Pequipala, 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 soy central. ¡Uh, uh, uh! ¡Yan, yan! ¡Uh, uh! ¡Yan, yan! Los cocos dorados de lugar. Yo voy a cuatro caminos, un solo vayas y un poco atrás. ¡Uh, uh! ¡Yan, yan! ¡Uh, uh! ¡Yan, yan! Los cocos dorados de lugar. Yo voy a cuatro caminos, un solo vayas y un poco atrás. Que tú estás en el andén. ¡Súbete, te lleva al tren! Este tren va para la Habana. ¡Súbete, te lleva al tren! La viejita y el viejito. ¡Súbete, te lleva al tren! Mira lo que se te fue. ¡Súbete, te lleva al tren! ¡Nos 저 entonces se suficientes angiosos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Piquit pala, pipit pala, compañero. Piquit pala, pipit pala, soy central. Piquit pala, pipit pala, compayero. Piquit pala, pipit pala, soy central. Combo, wspatia, locuotora. Los pomocora ¿dónde tú vas? Yo voy azugeom minutos, un mundo en la caja. Y vino pa' atrás No como to' ahora donde tú vas Yo voy a cuatro caminos Yo la malla y vino pa' atrás Que tú estás en el andén Tú ves que te llevo al tren Este trepa pa' las canteras Tú ves que te llevo al tren La pibita y el pibito Tú ves que te llevo al tren Coge lo que se te fue Tú ves que te llevo al tren Guao, guao Gua, 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 guao Que digas lo que digas Yo te seguiré queriendo Que digas lo que digas Yo te seguiré queriendo Aunque la tierra se abra Quise un buen firmamento Aunque la tierra se abra Quise un buen firmamento Y es que tú a mí me has enseñado Que la vida y buen y mal Me has enseñado a saber Que el amor es como la medicina Que no siempre es una espina Que entra en el corazón Que el amor es como la medicina Que no siempre es una espina Que entra en el corazón Viva con el consuelo Mi chica que puedo ver Mi chica que puedo ver Otra mujer en la vida Que yo le dé mi querer Otra mujer en la vida Que yo le dé mi querer Y es que tú a mí me has enseñado Que la vida y bueno y malo Me has enseñado a saber Que el amor es como la medicina Que no siempre es una espina Que entra en el corazón Que el amor es como la medicina Que no siempre es una espina Viva con el consuelo Y piensa que pueda ver Viva con el consuelo Y piensa que pueda ver Otra mujer en la vida Que yo le dé mi querer Otra mujer en la vida Que yo le dé mi querer Y es que tú a mí me has enseñado Que la vida y bueno y malo Me has enseñado a saber Que el amor es como la medicina Que no siempre es una espina Que no siempre es una espina Que entra en el corazón Que el amor es como la medicina Que no siempre es una espina Que entra en el corazón En un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno no sé por qué En el pueblo lo llamaban de Rojosé Amigo de Rojosé Con un puño mojando vea de Rojosé el mar color del amor y el sube la piel es un feliz cantante y algo brilloso ve Amigo de Rojosé Perdóname si te digo de Rojosé que el diablo te lo digo de Rojosé que el futuro va contigo de Rojosé Yo te digo porque seré Amigo de Rojosé ¡Vamos! 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 Amigo de Rojosé ¡Vamos! 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 Amigo de Rojosé ¡Vamos! 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 muchas gracias